¿Qué tan efectivos son los retratos hablados en Honduras? Hay credibilidad de que la imagen que habita en la mente de testigos y plasmadas por un retratista sean objeto de credibilidad por los entes investigativos. Como parte de las medidas para combatir el crimen común y organizado en el Congreso Nacional, aprobó la Ley de Recompensas, así como la de lavado de activos. Ambos buscan acabar con los grupos criminales que operan en el país y que se colocan como el más violento del planeta en los últimos años. La Ley de los Más Buscados, con la que se pretende incentivar económicamente a los hondureños para que cooperen con el Sistema de Seguridad Nacional, tal parece ha funcionado. Según las autoridades del Ministerio Público, esta jugosa recompensa motiva a los ciudadanos a llamar de forma anónima a las líneas directas de los entes de seguridad, sistema que sirve de expiatorio para capturar a quienes tienen orden de captura con la justicia. Es este el caso del sonado Kevin Solórzano, donde un retrato hablado dio pie a su captura. Hoy está a la espera de recibir sentencia, ya que fue encontrado culpable del asesinato del exfiscal Edwin Eguiguren e intento de asesinato en contra de su esposa, la fiscal María Auxiliadora Sierra. Bajo esta ley se cree el programa de los más buscados, dependencia de la Secretaría de Seguridad para la divulgación de fotografías, videos o retratos hablados de personas sospechosas de delinquir o cometer delitos más graves. La Secretaría de Seguridad se encarga de fijar los montos a dar a quienes denuncian a los malvivientes y es de acuerdo a la complejidad de los delitos cometidos por la persona buscada. Es así como también se ha emitido recientemente una jugosa recompensa para recapturar a los reo fugados de Támara. Sin embargo, hasta la fecha se desconoce si ya hay algún ciudadano que ha cobrado tan jugosa recompensa. Para HCH Noticias les informó Mariel Arteaga.